Hola y bienvenido a Interspanish Podcast. Yo soy Ana Perales y me da mucho gusto llegar a ti por medio de esta producción. Aquí no encontrarás lecciones de gramática, solamente discusiones de diversos temas de interés a un nivel intermedio para ayudarte con tu comprensión y entendimiento del español oral. Si gustas, puedes utilizar la transcripción de este podcast, la cual se encuentra en los detalles de la descripción. Un sonoro rugido de la tierra brota. Que se siente resonar hasta en el alma misma. Como un centauro suelto de sus ataduras, trotando sobre las calles pisoteando su entorno. La madre tierra se abre, y de ella brota una espiral negro de humo que lo envuelve todo. Los cimientos se mecen como las olas del mar. Las paredes oscilan, como las hojas sueltas en el viento. La destrucción lo envuelve todo a su alrededor, como un gran manto de terror. Asustados, todos corremos en la oscuridad, sin encontrar un refugio del horror. Hace 28 años, un violento terremoto antes del amanecer despertó a los angelinos. El amanecer reveló una devastación generalizada, con decenas de muertos y 25 mil millones de dólares en daños. El lunes 17 de enero de 1994, a las 4.31 de la mañana, una gran falla geológica, oculta debajo del condado de Los Ángeles, desató un terremoto devastador. El movimiento telúrico de magnitud 6.7 en la escala abierta de Richard, en el Valle de San Fernando, una región al norte de la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, se convirtió en el terremoto o earthquake más dañino en la historia de Estados Unidos después del sismo de San Francisco en 1906, con una magnitud de 7.9 grados. El terremoto que destrozó edificios, rompió tuberías de agua y provocó incendios, tuvo una duración de aproximadamente 10 a 20 segundos. La Tierra se sacudió horizontal y verticalmente y su aceleración sísmica, o Peak Ground Acceleration, fue de 1.82 G-Force. Fue la más alta jamás registrada instrumentalmente en un área urbana de Norteamérica. Su gran fuerza se desató en un área de 30 millas o 48 kilómetros de diámetro alrededor del vecindario de Northridge, en Los Ángeles, según la asociación público-privada Earthway Country Alliance. El terremoto se sintió tan lejos como San Diego, Turlock, Las Vegas, Nevada y Ensenada, Baja California, en México. Northridge es una comunidad residencial a unas 20 millas o 32 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles. Y se considera la joya del Valle de San Fernando. Está localizada entre las comunidades de Chasworth, Porter Ranch, Granada Hills y Reseda. Northridge combina la vida urbana con acceso a las bellezas naturales de su alrededor, incluyendo Chasworth Reservoir y Lake Balboa. También es el hogar de la institución académica California State University, Northridge. En 1994, yo vivía con mi familia en Echo Park, un barrio residencial en el condado de Los Ángeles. Su principal atractivo turístico es el lago ubicado en el centro del barrio, con vistas directas a los rascacielos icónicos de Los Ángeles. Echo Park Lake fue originalmente usado por la ciudad como una reserva de agua potable en 1868. Más tarde, el área sería donada a la ciudad, que fue usada como lugar recreativo. En 1895, el parque y el pequeño embarcadero, o boathouse, se abrieron al público. Hoy día, aún uno puede rentar pequeños barcos de pedales y darle una vuelta placentera al lago. La madrugada del lunes del 17 de enero prometía traer un inicio de semana como cualquier otro. En un par de horas, la rutina matutina comenzaría. Pero eso no sucedería. A las cuatro y media de la mañana, los crujidos de mi cama me despertaron. Desde el sueño profundo, traté de reincorporarme rápidamente, tratando de darme cuenta qué ocurría. Fue realmente extraño, súbito y repetitivo. La casa se mecía... ...de lado a lado violentamente. Me sentía como en una película de terror. Mi instinto inicial fue proteger a mi familia y salir de la casa. Pero no estábamos preparados. No teníamos zapatos puestos, ni bata sobre las pijamas. Los adultos despertamos a los niños y juntos salimos de la habitación. Recuerdo el terror que sentía. Y nos abrazamos juntos en la sala, observando cómo la casa se mecía sin cesar. En cuestión de segundos, teníamos que decidir si salir de la casa o no. Salimos a la calle asustados, esperando a que todo se calmara. Las alarmas de los vehículos y los ladridos de los perros era todo lo que se escuchaba a lo lejos. Todos nuestros vecinos estaban afuera de sus casas en pijamas. Estaban espantados, preocupados y preguntando unos a otros si estaban bien. En nuestro barrio de Echo Park hubo mínimos daños. Y no nos percatamos del gran daño que el terremoto de Northridge causaría. Ese lunes, la ciudad se paralizó. Las vías principales fueron destruidas, estallaron incendios y los residentes entraron en un pánico el día del terremoto. Los daños ocurrieron hasta 85 millas o 137 kilómetros de distancia, con la mayor cantidad de daños en el oeste del Valle de San Fernando y las ciudades y vecindarios de Santa Mónica, Hollywood, Simi Valley y Santa Clarita. Varios edificios icónicos fueron etiquetados en rojo y cerrados debido a daños estructurales por toda la ciudad. El sismo hizo que se descarrilara un tren que llevaba sustancias tóxicas y obligó a las autoridades a cerrar varios aeropuertos por varias horas, incluso el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El servicio de electricidad y de teléfono fue interrumpido en todo el sur del estado. La Universidad Estatal de California, Northridge, sufrió daños catastróficos en la mayoría de sus edificios de aulas, así como un colapso total de las estructuras de estacionamiento, ya que el epicentro del terremoto estaba a tan solo una milla de distancia. El terremoto también atrajo la atención mundial debido al daño a la vasta red de autopistas o freeways, que sirve a millones de viajeros todos los días. La más notable fue la autopista de Santa Mónica, la Interestatal 10, conocida como la autopista más transitada de los Estados Unidos, que congestionó las carreteras de superficies cercanas durante tres meses mientras se reparaba la autopista. Más al norte, la vía de conexión de las autopistas Interestatal 5 y 14 Antilope Valley, en Newhall Pass, se rompió por la mitad después del terremoto y se derrumbó totalmente. El oficial de la policía de Los Ángeles, Clarence Wayne Dean, viajaba en su motocicleta esa madrugada en dirección sur. Probablemente por la oscuridad de la madrugada, no se dio cuenta que la carretera elevada se había derrumbado. Dean no pudo frenar a tiempo, y murió debido al colapso del cruce, cayendo 40 pies hacia abajo. Cuando el Newhall Pass Interchange fue reconstruido un año más tarde, fue nombrado The Clearance Wayne Dean Memorial Interchange en su honor. Otros daños adicionales se produjeron a unas 50 millas u 80 kilómetros al sureste de la ciudad de Anaheim, ubicada en el condado de Orange, cuando parte del estadio de Los Angeles se derrumbó sobre muchos asientos. Se estimó que los daños generalizados en edificios, autopistas e infraestructura oscilaron entre los 13 y 50 mil millones de dólares, lo que hizo que Northridge se convirtiera en el desastre más costoso de Estados Unidos en ese momento. El alcalde de Los Ángeles, Richard Reardon, y el gobernador del estado, Pete Wilson, declararon un estado de emergencia. Los Ángeles es la segunda ciudad del país en población con unos 3.3 millones de habitantes. En Washington, el presidente Bill Clinton declaró la región zona de desastre para facilitar la ayuda federal a las autoridades locales y a los habitantes. El gobierno federal prometió que haría todo lo posible por ayudar a California que empezaba a recuperarse de una serie de devastadores incendios forestales que destruyeron cientos de residencias apenas el año anterior. Y mientras que muchos edificios y estructuras se colapsaron, la pérdida de vida humana fue mínima porque el terremoto se suscitó a las cuatro y media de la madrugada y porque era el día federal feriado Martin Luther King Jr. Uno solo se puede imaginar la magnitud de muertos si el siniestro hubiese ocurrido unas horas más tarde en un día laboral cuando miles de angelinos se aglomeran en las calles y autopistas para ir a trabajar y a la escuela. Pero las pérdidas no solo fueron monetarias. El número de muertos fue de 57 personas. 33 personas murieron inmediatamente o en unos pocos días a causa de las lesiones sufridas y muchas murieron por causas indirectas como eventos cardíacos y hay un posible suicidio posiblemente causado por la pérdida de su negocio en el desastre. Más de 8,700 resultaron heridos incluidos 1,600 que requirieron hospitalización. La actriz Iris Adrian una artista de cine y teatro en los años de 1930 murió en septiembre de 1994 por complicaciones de una fractura de cadera que sufrió en el terremoto a los 82 años de edad. Después de un par días de este terror, al igual que muchos residentes de la ciudad, me dispuse a dar un recorrido a la ciudad de Northridge a unos 35 minutos al norte de Echo Park y fui testigo de la imagen más icónica del terremoto, el colapso total de los Northridge Meadow Apartments. 16 personas murieron como resultado del colapso del complejo de apartamentos. El número de muertos más alto en una sola localidad durante el terremoto. Las imágenes son realmente aterradoras. Todo el segundo piso se colapsó sobre los residentes del primer piso y fueron aplastados por los tres pisos del edificio que cayeron sobre ellos. Este lugar llegaría a representar de igual manera una escena de horror así como un símbolo de resistencia. El complejo habitacional Northridge Meadows ahora es una moderna zona residencial llamada Park Ridge donde los inquilinos presumen que se trata de una de las mejores construcciones contra terremotos aunque los fantasmas del pasado prevalezcan. El terremoto de Northridge de 1994 causó muchos cambios a la vida cotidiana de la gran ciudad. El servicio de transporte público de tren Amtrak y Metrolink fueron brevemente suspendidos y poco a poco resumieron su horario de servicio normal. El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y otros aeropuertos locales cerraron durante unas dos horas por precaución. La Universidad Estatal de California Northridge sufrió muchos daños estructurales en todos sus 58 edificios y muchas de las aulas no se podían usar por la destrucción así que muchas clases fueron trasladadas a estructuras temporales. El terremoto provocó el cierre del plantel de la universidad y retrasó el inicio del semestre de la primavera de 1994 por dos semanas. El evento sísmico mató a dos estudiantes que vivían en los apartamentos Northridge Meadows junto con otras 14 personas. Los parques temáticos como el famoso Disneyland Knott's Berry Farm y Six Flags Magic Mountain se cerraron después del terremoto pero solo para inspeccionarse. El Los Angeles Memorial Coliseum y la ahora desaparecido Los Angeles Memorial Sports Arena sufrieron daños menores. Los principales estudios cinematográficos de Hollywood incluidos Warner Brothers 20th Century Fox Columbia Pictures Paramount Pictures Walt Disney Studios y Universal Studios también fueron cerrados. Los lugares de grabación Capitol Records y Warner Brothers Records estaban cerrados en el momento del terremoto. Este fenómeno natural de tan solo unos 10 segundos reveló valiosa información sobre cómo un terremoto puede desencadenar otro y otro terremoto. El temblor fue causado por la ruptura de una falla que hasta ese momento era desconocida y mostró la vulnerabilidad de los suelos, de los edificios y las estructuras de cemento. Los efectos del terremoto 28 años después han dado lugar a que las autoridades de California regulen los códigos de construcción y exijan que se reenfuercen los edificios antiguos. Pero ¿por qué se suscitan tantos terremotos en California? Los terremotos de California son causados por el movimiento de enormes bloques de corteza terrestre. El sur de California se ubica en el confín entre las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica. Estas grandes secciones de la corteza terrestre se están moviendo lateralmente. La placa del Pacífico se está moviendo al noroeste a lo largo del costado de Norteamérica a una velocidad de 50 milímetros o 2 pulgadas por año. La falla de San Andrés y algunas otras fallas están entre las que se mueven más rápido y por eso son más peligrosas en el sur de California. Con el tiempo, estas fallas producen cerca de la mitad de los temblores significativos en nuestra región. El sismo de magnitud 6.7 de Northridge de 1994 provocó su peor sacudida en edificios relativamente nuevos en los valles de San Fernando y Santa Clarita. El terremoto de 1994 fue uno de los peores desastres naturales que yo he vivido y se suma a mis múltiples experiencias de esa década. Ya que tan solo dos años atrás vi cómo ardía la ciudad de Los Ángeles en los disturbios de 1992. Ese día en 1994 la ciudad se paralizó mientras los ciudadanos luchábamos día a día para reencontrar la normalidad en esa ciudad rota y poco a poco lo lograríamos. Este evento nos ha dejado valiosas lecciones de seguridad ante la amenaza de un gran sismo en el sur de California que promete ocurrir en un futuro. El famoso Big One. de la falla de San Andrés de la falla de San Andrés Oh madre tierra no te enfurezcas así que me llenas de pavor no despiertes a San Andrés que lo destruirá todo a su alrededor. El gigante lucha por salir del corazón de la tierra. Se abren las grietas y los suelos gritan un rugido ensordecedor que lo aterroriza todo. el llanto la agonía y los ruegos de mi boca salen y se eleva hasta el Señor. Para madre tierra te lo imploro que mi casa se desploma oh madre tierra no te enfurezcas así que me llenas de pavor la no te 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 hemos llegado al final de este episodio y quiero agradecerte el que me hayas prestado tu atención y escuchado hasta el final yo espero que hayas disfrutado de esta narración y quiero invitarte a que entres a mis redes sociales de inter spanish ahí encontrarás más información y algunas fotos sobre los episodios también puedes comentar hacer preguntas y comunicarte conmigo también quiero invitarte a mi nuevo canal de youtube donde podrás no solo oír los episodios pero también verlos son como una especie de mini documentales son pocos pues voy empezando pero creo que te van a fascinar suscríbete hazle like y comenta y dime qué piensas para que pueda mejorar el canal yo te lo voy a agradecer si gustas también me puedes enviar un correo electrónico a interspanish podcast at gmail punto com espero me acompañes al próximo episodio de interspanish hasta pronto